Sápelo, Dani, para que le quiten el bulimbo, Dani Más, vamos, coge ahí, señorita, señorita, mujeres, mujeres Y esto es por el solido, por el solido Y en mi medio, y otra vez, la soltera, soltera, soltera A ver, 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 a ver tope lo Dani, tope lo para que le quites el cacaraqueo mambole 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 oye Irene, prepárese a hacer el baile del bife prepárese a hacer el baile del bife prepárese a hacer el baile del bife vaya te jodió el baile del bife se baila de esa manera se baila de esa manera ahí suavecito suavecito eso suavecito 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 rapido rapido mi planito como el bife como el bife el baile del 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 bife mambole el baile del bife el baile del bife el baile del bife